Bueno, me alegra mucho tenerlos aquí. Me alegra también mucho tener a todas las personas que están en este momento viendo esta sesión virtual. Mi nombre es Juan David, represento al área Mercado Institucional de la Universidad de ICESI, liderando esta sesión de webinar. Con nosotros nos acompaña la profesora Carolina del Pilar, ella es la directora de la carrera. Tenemos también a Andrea Daniela, que ella es una de nuestras estudiantes, y a Sebastián, que es egresado del programa. Entonces, un saludito a todos. Para iniciar, vamos a ver un video corto, pero bien bonito, que nos va a dar un poco de claridad con respecto a la carrera. ¿Listo? Ya les comparto el video. ¿Listo? ¿Pueden verlo? Vamos. Vamos. Gracias. 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 Excelente, un muy bonito video. Quiero recordarles que vamos a tener al final 10 minutos de preguntas. Así que por favor, todas las preguntas que tengan, póngalas en el chat. Vamos a estar respondiendo a todas las preguntas e inquietudes que tengan. ¿Listo? Sin más preámbulos, profe Carolina, en sus manos cuéntanos acerca de la carrera química farmacéutica en la universidad. Bueno, muchas gracias Juan David por esta apertura. Les doy la más cordial bienvenida a todos los estudiantes. De verdad que agradezco mucho este espacio que han reservado para compartirlo con nosotros. Soy Carolina Mora, directora del programa de química farmacéutica. Quiero comentarles un poco inicialmente acerca de lo que es la carrera de química farmacéutica, la cual diría que involucra los conocimientos tanto de las ciencias básicas como biología y química y de las ciencias farmacéuticas aplicadas a los procesos de investigación, diseño, desarrollo, producción y control de calidad de medicamentos y productos cosméticos. Además, la carrera permite adquirir los conocimientos en farmacia asistencial a nivel clínico, hospitalario y comunitario. El químico farmacéutico se desempeña básicamente en dos grandes sectores, el sector industrial y el sector salud. A nivel del sector industrial, se puede desempeñar en los laboratorios que producen medicamentos, productos cosméticos, preparaciones farmacéuticas a base de productos naturales y dispositivos médicos, ejerciendo funciones en las áreas de investigación y desarrollo, producción, control y aseguramiento de calidad y asuntos regulatorios. A nivel del sector salud, el químico farmacéutico está a cargo del servicio farmacéutico que involucra más los procesos relacionados con selección, almacenamiento y dispensación adecuada de los medicamentos en las instituciones hospitalarias. También es responsable de suministrar la información apropiada acerca del uso correcto del medicamento al paciente y de hacer el seguimiento farmacoterapéutico necesario. Además, tiene la capacidad de brindar el asesoramiento técnico a otros profesionales de la salud, como por ejemplo médicos y enfermeras, desde lo relacionado con el medicamento. El químico farmacéutico también puede participar en programas de vigilancia sanitaria, el control estatal. Tenemos el caso de profesionales que se desempeñan, por ejemplo, en el INVIMA, así como también de participar en programas de docencia, de investigación y de asesorías a nivel universitario. Es muy importante comentarles que hoy día existe una importante labor, una importante oportunidad laboral para los químicos farmacéuticos en Colombia. A nivel del campo industrial, aproximadamente tenemos unos 100 laboratorios farmacéuticos en el país, los cuales se encuentran ubicados principalmente en Bogotá y en el Valle del Cauca. Especialmente en Cali, tenemos laboratorios de un amplio prestigio y reconocimiento, como laboratorios Abos Lafrancol, Tecnoquímicas, Baxter, Sanofia Ventis, laboratorios JGB, entre otros. Así como también varios laboratorios que producen cosméticos, como Johnson & Johnson, Colgate-Palmolive, laboratorios Recamier, Belleza Express, laboratorios Lemar, entre otros. También hay oportunidades laborales a nivel del sector salud, como les había comentado. Aquí en Cali hay varias instituciones hospitalarias donde el químico farmacéutico se desempeña en ese servicio farmacéutico. Dentro de estas, resalto la Fundación Valle del Ili, la clínica o centro médico Imbanaco, también está el Hospital Club Noel, la clínica de Occidente, entre muchos otros. Es importante destacar que el programa de química farmacéutica de la Universidad de Icesi fue el pionero en el suroccidente del país. Su apertura se hizo en el 2008, ya un poco más de 10 años atrás, y obtuvo la acreditación de alta calidad en octubre del 2018. De tal manera que esto asegura que nuestros estudiantes se están formando con los más altos estándares de calidad en educación superior. Con relación al plan curricular, quiero comentarles que el programa se desarrolla durante 10 semestres y en el último semestre los estudiantes tienen la oportunidad de hacer su práctica profesional en el décimo semestre, lo cual es muy importante porque le permite al estudiante comenzar a aplicar todos los conocimientos aprendidos en el campo laboral. Nuestros estudiantes han realizado su semestre de práctica en diferentes empresas como las que mencioné anteriormente o en instituciones hospitalarias como las que ya también mencioné. Además, un alto porcentaje de las materias curriculares que se ven en el plan de estudios tienen el componente teórico práctico que es vital para la formación de nuestros estudiantes. Desde las ciencias básicas como química, biología, fisicoquímica, bioquímica, entre otras y las materias profesionalizantes como farmacotecnia, fitoquímica, farmacología, farmacia industrial, farmacia asistencial, entre otras que le permiten al estudiante ir aplicando esa fundamentación ya más a nivel de ese componente práctico requerido en la formación profesional. Para el desarrollo de ese componente práctico precisamente contamos con los laboratorios de docencia que están muy bien dotados con todos los equipos necesarios, insumos, reactivos, materias primas para el correcto desarrollo de esas prácticas de laboratorio. Esto ustedes lo pudieron observar ahí en el video que inicialmente se proyectó. La formación de los estudiantes también se complementa con visitas que hacemos a la industria farmacéutica y cosmética y también a las instituciones hospitalarias. Y esa práctica que se da por ejemplo en cursos como farmacia asistencial, farmacia clínica es apoyada por instituciones hospitalarias. Una de las principales instituciones que nos apoya es la Fundación Valle de Lili pero también hay otras como Ibanaco, entre otras pues clínicas también. Importante mencionarles que existe opción para los estudiantes de química farmacéutica de hacer simultaneidad con otros programas. Por ejemplo, tenemos estudiantes que están haciendo simultaneidad con el programa de biología, de química o de ingeniería bioquímica, de mercadeo, de economía. Esto es bien importante e interesante también para ustedes. Hoy en día tenemos en el programa aproximadamente 500 estudiantes matriculados los cuales provienen de diferentes ciudades, especialmente de Cali pero también de otras ciudades como Popayán, Pasto, Bogotá, Palmira, Buga, Jamundí, Búcuta y Piales, Pereira, entre otras. Contamos adicionalmente con docentes que tienen un alto grado de formación académica lo cual garantiza también esa formación de altos estándares de calidad para nuestros estudiantes. Los profesores tienen estudios de posgrado a nivel de maestría y de doctorado. Además, los profesores están liderando diferentes líneas de investigación. Unas enfocadas, por ejemplo, al diseño y formulación de medicamentos y cosméticos. Otras más en torno a la medicina y neurociencias. Otras enfocadas a la evaluación farmacológica de compuestos, a productos naturales y biotecnología. A atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico. A farmacoeconomía. Entonces, nos da toda esta diversidad y para el desarrollo de esos proyectos de investigación que lideran los profesores disponemos de laboratorios aparte centrados solamente en el tema de investigación. También debidamente dotados con equipos e insumos necesarios. Importante mencionar que estas actividades de investigación le permiten a los estudiantes desde el cuarto, quince o quinto semestre ingresar a los llamados semilleros de investigación que son liderados por los profesores, pero que el estudiante hace un trabajo bien interesante ahí, cuyos resultados pueden ser presentados en congresos científicos y académicos a nivel de Colombia. Inclusive otros han sido también presentados en el exterior. El tema de intercambios y pasantías internacionales es vital. Varios de los estudiantes de nuestro programa de química farmacéutica han tenido la oportunidad de realizar intercambios y pasantías en el exterior. Resalto el caso de una de nuestras estudiantes, hoy día ya egresada, Laura Mosquera, quien realizó inicialmente una pasantía de verano en la Universidad de Purdue, en Estados Unidos. Posteriormente hizo su semestre de práctica también con esta universidad en el departamento de farmacia y eso le permitió vincularse al doctorado en farmacia en la Universidad de Purdue. Ella terminó sus estudios de doctorado en el año 2018 y se vinculó a la empresa o laboratorio farmacéutico reconocido a nivel mundial, Bristol-Marie Squibb, en la parte de investigación de nuevos fármacos, de nuevos compuestos para la elaboración de medicamentos. Y eso le abrió a Laura unas puertas bien interesantes allá en Estados Unidos. La universidad, dice así, tiene convenios con diferentes universidades en el mundo. Destaco, por ejemplo, convenios también con la Universidad de Würzburg en Alemania, la Universidad de Barcelona en España, entre otros. De tal manera que nos interesa mucho apoyar al estudiante en un proceso de intercambio, ya sea por un semestre o por un año, que pueda realizar en el exterior. También a nivel del programa se han llevado a cabo cuatro misiones académicas internacionales a países como Alemania, Brasil y Argentina. No solo es el componente académico el que tenemos, sino también ese componente de actividades extracurriculares. En este sentido, los estudiantes también participan en jornadas de educación sanitaria, donde explican a los pacientes acerca del uso adecuado del medicamento. Tenemos una fundación en Puerto Tejada que apoyamos mucho y los estudiantes están realizando esas jornadas. También contamos a nivel del programa con una asociación de estudiantes. Es la Asociación Colombiana de Estudiantes de Química Farmacéutica, seccional Valle del Cauca, a la cual ustedes como estudiantes pueden ingresar desde el primer semestre. Y la asociación lidera actividades no solamente académicas, sino también a nivel deportivo, cultural y comunitario. Además, los estudiantes pues tienen una rica opción de actividades extracurriculares en bienestar universitario, y actividades deportivas, artísticas, culturales que pueden aprovechar mucho. Finalizando, quisiera compartirles que es para nosotros muy importante el tema de alianzas o convenios con empresas, instituciones hospitalarias o centros de investigación, porque eso permite complementar mucho la formación de los estudiantes. De esa manera destaco las alianzas que existen con empresas como Tecnoquímicas, la Francol Abbott, también con Colgate Palmolive, con centros de investigación como el CIDEIN, y con instituciones hospitalarias como la Fundación Valle del I. A la fecha, tenemos 290 egresados del programa de química farmacéutica. La primera promoción fue en agosto de 2013. De tal manera que ellos están ubicados hoy día en diferentes laboratorios farmacéuticos. Aquí en Cali, no solo en Cali, en otras partes del país y algunos en el exterior. Trabajando, como les decía, el caso de Laura en Estados Unidos, otros egresados están, por ejemplo, en México. Así que hay una oportunidad realmente de formación muy interesante. Agradezco mucho la atención. Estaré atenta a las inquietudes que haya por parte de ustedes. Espero tenerlos como estudiantes dentro del programa. Ese es mi mayor anhelo. Y bueno, al final compartiremos nuestros contactos también para que mantengamos una comunicación más continua. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra a Andrea para que podamos continuar. Excelente. Muy bien. Súper. Ahorita igualmente tenemos varias preguntas que ya han llegado. Al finalizar la intervención, las vamos a responder todas. Bueno, André, cuéntanos cómo fue tu experiencia justamente en ICESI. Primero como ICESIista y segundo como estudiante de química farmacéutica. ¿Cómo ha sido? Bueno, hola chicos a todos. Buenas tardes. Mi nombre es André, estoy en décimo semestre. Bueno, les quiero contar un poco cómo ha sido mi experiencia en la universidad. En primer lugar, como lo mencionó la profe Carolina, les quiero contar que el plan de estudios que tiene ICESI es muy bueno. Te ayuda a formarte como un profesional integral porque no solamente están los primeros semestres donde aprendes todo lo básico que te va a ayudar a entender cómo aprender las materias profesionales, sino también está el componente humano. Tenemos también muchas materias de liderazgo, bueno, de economía y materias profesionales selectivas que ustedes pueden tomar. Y me encanta porque hay una gran variedad de ellas y ustedes pueden tener esa oportunidad de escoger qué les gusta y en qué se quieren enfocar también. Bueno, como lo mencionó también la profe, tenemos instalaciones muy buenas en la universidad, están adaptadas a las necesidades de los estudiantes. También les quiero mencionar que además de tener estos cursos como tal del plan de estudios, también hay oportunidad de que ustedes puedan entrar a cursos de idiomas si quieren reforzar un segundo idioma o si ustedes también quieren tomar un tercer idioma. Yo alcancé a hacer algunos niveles de francés y es una experiencia muy chévere porque ustedes pueden aprender sin necesidad de estar pagando afuera otras instituciones, lo pueden hacer ahí mismo en ICESI. También, bueno, tenemos docentes excelentes, son personas que tienen mucho conocimiento, han tenido mucha experiencia en investigación, en la industria como docentes y los cuales también nos han ayudado a formar un pensamiento crítico y a ser mucho más analíticos porque eso es algo que creo que tenemos los estudiantes de ICESI, que tenemos ese pensamiento analítico y a la resolución de problemas. Y eso es algo muy importante que ofrece ICESI y que cabe resaltar en este aspecto. También, bueno, les quería contar que tenemos la oportunidad de entrar a esa parte humana que tiene la parte farmacéutica y es toda el área de farmacía asistencial hospitalaria. Como dijo la profe, está el convenio con la Fundación Valle de Lili y con otras instituciones de salud donde tenemos un acercamiento a los pacientes y donde tenemos la oportunidad también de hacer educación al paciente que es algo fundamental y que es necesario para en esta área. Bueno, pero no solamente nos quedamos en ICESI, también tenemos la oportunidad de realizar diferentes salidas industriales. Bueno, antes de eso también les quiero hablar acerca, como dijo la profe, que no solamente está la teoría, entonces para que no se vayan a aburrir solamente con las materias y leyendo libros, sino que todo este conocimiento lo llevamos a la práctica. Y creo que fue de las cosas favoritas que yo tenía en la universidad, era poder ir al laboratorio y aprender y aplicar todo ese conocimiento porque es una forma mucho mejor de interiorizar todo eso que ustedes han aprendido en el aula, llevarlo a la práctica. Con eso también les quiero decir que generan ustedes conocimiento, pero también productos. Por ejemplo, en los laboratorios de fitoquímica realizamos extracciones de plantas, en biotecnología hacíamos cultivos in vitro. Bueno, ustedes tienen la oportunidad de hacer sus primeras tabletas, que es súper emocionante. También toda la parte de farmacotecnia en geles, en cremas. Si optan por hacer la lectiva en cosméticos, pueden hacer su propio maquillaje, pueden aprender a hacer shampoo, bueno, a hacer muchísimas cosas que ustedes después, si quieren irse por ese lado, van a tener la oportunidad de aplicar ya a futuro. Y bueno, como lo mencionó la profe también, están los semilleros de investigación. En mi experiencia, yo ingresé al semillero de investigación en cuarto semestre. Sigo todavía en el mismo semillero porque, bueno, me ha gustado mucho. Mi directora es muy chévere y también he aprendido muchísimo. De todas maneras, ustedes tienen la oportunidad de cambiar de semillero, si quieren explorar otros campos o incluso estar en más de un semillero, si les alcanza el tiempo y pueden hacerlo. Entonces, es muy chévere eso. Más adelante también les quiero contar qué beneficios ustedes pueden obtener por estar en estos semilleros. Bueno, como les mencioné anteriormente, tenemos también salidas industriales. Yo pude estar en las instalaciones de tecnoquímicas. Me gustó muchísimo porque es una forma de ver cómo funciona una industria, de aprender muchísimo acerca de todas las cosas que pasan dentro de la industria y cómo se organizan para hacerlo. También de ver cómo ese conocimiento que ustedes vieron en la teoría se aplica también ahí. Bueno, también les quiero comentar acerca de los eventos que se hacen en la facultad. Tal vez algunos de ustedes han escuchado acerca de ICESI Interactiva. En este evento nosotros podemos, yo participé dos veces en ICESI Interactiva y es muy chévere porque ustedes pueden comunicar a los demás cómo se sienten en la carrera, qué es lo que hacemos en ICESI. Y bueno, es muy chévere. También, por supuesto, tenemos el evento del Día del Químico Farmacéutico. Hay muchas actividades para nosotros y también podemos celebrar este día siendo ICESIistas y también siendo parte de estudiantes de química farmacéutica. Asimismo, ustedes pueden tener la oportunidad, como dijo la profe, de ser miembros de la Asociación de Estudiantes de Química Farmacéutica que realiza muchos eventos durante el semestre. Y también ustedes, gracias a ser miembros de esa asociación, también pueden tener, por ejemplo, descuentos en congresos donde ustedes pueden asistir. Está Farmacosmética, está el Congreso de Estudiantes de Química Farmacéutica. Y bueno, también pueden realizar sus prácticas en los centros hospitalarios, como ya lo mencionó la profe. Pero para no aburrirlos tanto, no solo ustedes tienen la oportunidad de hacer todos estos eventos académicos, sino también hay muchas actividades en ICESI para hacer. Hay una amplia gama de deportes, de actividades culturales, incluso están también los talleres de cocina donde pueden ir a cocinar y a comer, y es súper rico. Entonces, bueno, yo personalmente hice natación. Ahorita están las instalaciones muy buenas para eso. Además de eso, hay mucha disponibilidad o flexibilidad de horarios, por lo cual ustedes se pueden organizar para tener sus clases, para también tener sus actividades extracurriculares. Y bueno, yo les quiero comentar, también estuve en Técnica Vocal tres semestres y participé en un evento que es un ICESI Canta. Y bueno, es muy chévere porque también te ayuda a relajarte un poco de toda la parte de tus responsabilidades como estudiante. Y además, pueden tener muchos amigos. Y bueno, por último, no sé si tienes ahí mi presentación o comparto la pantalla. Comparte la pantalla, dale. Vale, entonces espérame. Ay, ¿cómo comparto la pantalla? Ah, ya. Bueno, entonces, yo les quiero mostrar aquí en esta diapositiva mi experiencia internacional porque no solamente se quedan en Colombia, sino también tienen muchas oportunidades de viajar por el mundo, de tener aprendizajes internacionales. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad el año pasado de realizar una pasantía de verano en la Universidad de Delaware y también pude hacer mi práctica internacional en la Universidad de Iowa. Y yo les quiero comentar con esto que, gracias a ser parte del Semillero de Investigación, yo tuve la oportunidad de conocer al docente con el cual trabajé en la Universidad de Delaware y también por ser parte del proyecto asociado con Ciencias. Entonces, yo fui beneficiaria de la beca como joven investigadora y me financiaron mi práctica en la Universidad de Iowa. Entonces, para que ustedes vean que, bueno, con esfuerzo, siendo buenos estudiantes y también teniendo esa curiosidad de saber más y de aprender, ustedes pueden tener muchas oportunidades. No solamente aprenden en la parte académica, sino que también tienen la oportunidad de conocer muchas culturas y de hacer muchos amigos ahí. Entonces, solo me queda decirles que se animen, que es una carrera muy bonita, aprenden muchísimo y que de verdad vale la pena. Entonces, ánimo. Súper, excelente. La verdad es que ha sido, me aterra de que hayas hecho tantas cosas y hay mucha gente que dice, no, en ICESI no hay sino tiempos para estudiar y ya. Pero has participado en festival de UNICESI, canta un poco de cosas. La verdad es que me parece súper bacano y, bueno, te felicito. Quiero también darle paso, dale, darle paso a Sebas para que nos cuente y a Sebas para que nos cuente también, pues, por supuesto, la universidad muy bacana, pero no nos vamos a quedar toda la vida en la universidad. O sea, cuéntanos justamente cómo has vivido eso como egresado de ICESI, dónde estás trabajando, cuál es tu cargo y todo lo que te ha servido que aprendiste en la universidad y que estás aplicando en tu vida laboral. Vale, buenas tardes para todos y bienvenidos nuevamente a ICESI. Mi nombre es Sebastián Calderón Patiño. Actualmente me desempeño como químico de validación de procesos en tecnoquímicas y desde este semestre, desde este semestre estoy asociado como profesor ahora cátedra en la Universidad de ICESI para la Facultad de Ciencias Naturales también. Entonces, digamos que es una experiencia que ha sido bastante interesante y bastante enriquecedora. Yo voy a compartirles aquí pantalla un poco para que vean sobre lo que quiero rápidamente resumirles sobre lo que ha sido mi experiencia y cómo ICESI ha contribuido a todo esto. Y es como un poco el camino que ha sido desde ICESI hasta la experiencia laboral que he tenido pasando por tecnoquímicas, Global Health Care, nuevamente retornar a tecnoquímicas. Entonces, digamos que ha sido todo un largo camino que se ha recorrido y en donde de alguna u otra manera, a pesar de los años, ICESI ha estado ahí todo el tiempo, desde la enseñanza de pregrado y en el acompañamiento, pues, lo que ha sido la experiencia. Bueno, yo, al igual que ustedes, hace, en el 2008, cuando empieza la primera promoción de química farmacéutica, estuve en un evento parecido a este, en donde tenía una inquietud muy grande por saber qué iba a estudiar, qué era lo que iba a estudiar, no sabía. Sí tenía muy claro que quería algo con ciencias naturales, pero quería una ciencia muy aplicada, una ciencia no tan pura como biología o química. Entonces, revisé el pensum, asistí a un evento como estos y definitivamente me di cuenta que química farmacéutica era la carrera que yo quería y era la carrera sobre la cual me iba a ir. Y, bueno, pues, la verdad es que ICESI llenó todas las expectativas durante el desarrollo, pues, como tal del pregrado, porque siempre entrar a la primera promoción y entrar como nuevo en un pensum de una ciencia natural, pues, era bastante retador, pero la verdad es que ICESI llenó las expectativas con creces y contribuyó muy grande y de una manera muy importante a todos esos skills y a toda esa caja de herramientas que uno debe tener cuando sale a la industria y es llenar esa bolsa de herramientas porque finalmente tú cuando entras a una empresa no te van a dar todo en la universidad exactamente en la empresa donde vas, pero sí te van a dar todas esas herramientas y algo que decía Andrea, súper importante, que es el sello ICESI, es esa capacidad analítica y esa capacidad de saber qué hacer frente a cualquier situación que se presenta en el trabajo, porque también es la inquietud. Uno dice, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer? Y, bueno, toda esta cuestión. Entonces, digamos que ha sido muy interesante y yo pienso que ha sido la contribución más grande que ha tenido ICESI para poderme desempeñar ahora como químico farmacéutico en la industria. Bueno, para contarles un poquito de mi experiencia, yo me gradué en el 2013, me gradué en el 2013 y con anterioridad en ese mismo año culminó mi práctica profesional en tecnoquímicas. Yo ingresé como estudiante en práctica tecnoquímicas en un proyecto de optimización en el área de producción de estériles humanos. Posteriormente, que me gradué, me vinculo a tecnoquímicas como químico de producción de proyectos y arrancamos con la consolidación de una planta farmacéutica que construyó tecnoquímicas ya hace algunos años en la zona franca que queda en Villarrica. Ahí se consolidaron todas las operaciones estériles. Entonces, fue como poner en práctica todo el tema de farmacia industrial que da ICESI, coger esa herramienta de farmacia industrial y esas farmacotecnias y ponerlas a punto en el diseño de planta. Posteriormente, entregamos la planta, se consolidó, se certificó la planta y una vez el proyecto muere, me vinculo como químico de producción, pero ya en el control en piso de la producción farmacéutica de estériles en esa nueva planta. Ahí vuelvo y saco herramienta ICESI, es todo el manejo de personal, todo lo que complementa parte de lo técnico es el manejo, el desarrollo de toda la parte de manejo de personal en producción. Ahí estoy alrededor de dos años y medio y tomo la decisión de aventurarme y cambiar de área y me voy para el área de aseguramiento de calidad, pero me desvinculo de tecnoquímicas y me voy a una empresa que se llama Global Healthcare. Global Healthcare es una empresa que se dedica a la importación y distribución en Colombia y otros países de Sudamérica de dispositivos médicos estériles. Todo tiene portafolios de terapia respiratoria y venoclisis y tengo el reto ahí de montar toda el área de aseguramiento y control de calidad y la certificación del sistema de gestión de calidad. Entonces también viene todo el tema del sistema de gestión de calidad para esta empresa y ese aporte grande que se hizo desde la sucursal Colombia, porque es una multinacional con sede y casa matriz en Atlanta, en Georgia. Entonces viene todo este fundamento que se establece en Colombia en sistema de gestión de calidad y tengo la oportunidad de viajar varias veces a la casa matriz en Atlanta para poder implementar todo este tema de manejo y de gestión de calidad, de gestión documental, de gestión de aseguramiento, de gestión de quejas y toda esta optimización del proceso de aseguramiento de calidad como tal en pro de mejorar obviamente la calidad en el paciente final. Entonces digamos que fue una experiencia bastante enriquecedora en ese sentido. Posteriormente ahí me desempeño por alrededor de dos años en todo este tema de estar divulgando todo este plan de aseguramiento de calidad y posteriormente regreso a Tecnoquímicas y me vínculo como químico de validación de procesos en donde también desde el área de aseguramiento de calidad actualmente somos los garantes de que el proceso productivo que está en este momento aplicándose cumple con todos esos atributos críticos de calidad que después de un análisis de riesgo pues nos damos cuenta de que son los atributos que deben de tener los productos. Entonces somos los garantes de alguna manera de que el proceso productivo está funcionando y está cumpliendo y satisfaciendo finalmente al cliente. Es una responsabilidad bastante grande que como químicos farmacéuticos tenemos. También me vinculo nuevamente, les comento, me vinculo nuevamente hace aproximadamente año y medio ya voy a cumplir dos años vinculado al programa de maestrías de la Universidad de ICESI. Estoy culminando mi programa de maestría en administración de empresas en BIDA ICESI. También muy interesante todo el programa de posgrado porque digamos que es el complemento a toda esta parte técnica. Entonces decido regresar a ICESI nuevamente. Luego les digo que ha sido un acompañamiento total y una aplicación total. Entonces salgo de todo este tema técnico me vinculo a ICESI y ya estoy terminando mi maestría. Como entregable de la maestría también les cuento que ha sido bastante interesante y bastante enriquecedor porque junto con una colega también de química farmacéutica hemos podido desarrollar un emprendimiento un emprendimiento que consiste en una tienda multimarca que se encarga de importar y de educar a las personas sobre productos cosméticos para el cuidado de la piel y para el cuidado del cabello. Eso ha sido bastante interesante y bastante enriquecedor. Entonces quería comentarles un poco esa ha sido como mi trayectoria motivarlos a que se vinculen a ICESI a que tomen lo mejor y de verdad se encaminen en esto que es bastante interesante que es química farmacéutica y bueno nuevamente bienvenidos. Súper excelente la verdad es que ha sido un trayecto bastante largo y muy bacano y la verdad es que ha sido tan chévere esto que ha despertado una cantidad de preguntas y afortunadamente digamos que en teoría es hasta las 6 y 20 pero nos podemos alargar porque no se va a cortar la sesión para que todos permanezcan y podamos escuchar todas las preguntas y resolverlas. Entonces en primera instancia la primera pregunta que tenemos por aquí tengo bastantes. Una pregunta que dice así Buenas tardes ¿Cómo sé qué materias puedo homologar desde el programa de fisioterapia? Alguien está estudiando fisioterapia y se quiere cambiar. Profe Caro. Ok, listo. Muchas gracias. Juan David. Sí, para aclararle un poco en el tema de homologación de asignaturas. Los procedimientos que están definidos son los siguientes. En principio debemos tener disponibles los contenidos de las materias que la estudiante cursó en el programa y pues en la universidad de donde proviene para poder revisar ese contenido respecto a los microcurrículos que nosotros tenemos acá en cada una de las asignaturas. Generalmente y quiero comentar ahí que los procesos pues también han sido han sido muy favorables porque de hecho hemos tenido por ejemplo algunos profesionales que se han formado primero en otras carreras. Ejemplo, por ejemplo un profesional en química pero quiere a su vez complementar su formación como químico farmacéutico. Entonces en ese sentido se ha hecho una equivalencia realmente importante en cuanto a la formación previa que ellos ya tienen porque por supuesto digamos que en este caso materias relacionadas con todo el componente de química química general química orgánica química analítica fisicoquímica y demás se pueden homologar. En el caso de la carrera de fisioterapia tendríamos que mirar cuáles de las materias de esa fundamentación tú has logrado desarrollar para con base en eso evaluar cuáles es posible homologar no solamente a nivel del componente disciplinar que tenemos sino también a nivel de los cursos digamos electivos en la parte de ciencias humanas en la parte también de comunicación porque recordemos que la formación claro de nuestro profesional es de manera integral y están todas esas materias disciplinares para nuestro programa en las ciencias básicas he dicho química biología y ya el campo farmacéutico pero además hay otras materias como por ejemplo álgebra y funciones comunicación oral y escrita uno y dos el componente también de liderazgo organizaciones en fin otras materias de ese también núcleo común que tiene la universidad y permite la formación integral del estudiante que podría revisarse hasta qué punto puedan ser homologables con las materias que ha cursado la estudiante entonces existe la posibilidad yo la invitaría a que pues ya nos comuniquemos un poquito más de manera personal para entender eso cuál es su situación en qué semestre se encuentra qué materias han cursado y con eso revisamos cuáles materias pudieran ser homologables para la carrera de clínica farmacéutico perfecto que hay otra pregunta ¿qué tan bueno es el campo laboral al salir como egresado de la universidad y se deciden química farmacéutica? muy interesante pregunta como les decía a ver realmente la carrera de clínica farmacéutica en el país tiene la ventaja de que son pocas las universidades que ofrecen esta digamos opción como formación profesional aquí voy precisamente y discúlpenme ahí rápidamente hago un recuento de hecho hasta el año sí casi 2008 las cuatro universidades que ofrecían la carrera de farmacia eran las universidades públicas hablo de la universidad nacional universidad de antioquia universidad de cartagena y universidad del atlántico y ceci viene a ser de las universidades privadas pioneras en ofrecer este programa ¿correcto? y a raíz de eso pues han venido otras universidades luego realmente hay una oportunidad laboral muy grande para los profesionales químicos farmacéuticos recuerdo a un colega que me decía en este momento no sé más o menos hay como tres mil profesionales en el país y estamos necesitando y hay una demanda como de siete mil ¿sí? hay oportunidad en el campo industrial como lo he mencionado me detuve en medicamentos cosméticos pero están todos los otros también derivados productos fitoterapéuticos que es a base de productos naturales toda la parte de dispositivos médicos gastos medicinales hay una oportunidad también muy grande en toda la parte asistencial como les menciono que en Colombia diría en estas dos últimas décadas se ha venido fortaleciendo más entonces también hay una oportunidad interesante a nivel de investigación a nivel también como les decía de docencia de trabajar en entidades de vigilancia sanitaria como el caso de INVIMA y les puedo asegurar y bueno y ahora me lo confirmará Sebastián como egresado que evidentemente llegan de manera continua oportunidades laborales en diferentes campos para diferentes áreas investigación y desarrollo producción control de calidad aseguramiento de calidad entonces en ese sentido sí créanme que debo decir que nuestra carrera de química farmacéutica es favorecida porque no hay tanta competitividad ahora créanme hay oportunidad para vincularse y que lo hacen dentro de un tiempo rápido realmente o sea el tiempo yo creo de vinculación de nuestros profesionales wow como el 90% más se vinculan que digo yo los dos máximo tercer mes ya están con su proceso de vinculación con la empresa y algo que quiero resaltar y que es muy importante que también el tener el semestre de práctica en ese último semestre el décimo es vital porque le permite hacer también el link el enlace al estudiante entre la universidad y su ejercicio laboral y eso los ayuda mucho créanme que varios de los estudiantes que hicieron su semestre de práctica ya sea con la empresa o con la institución hospitalaria se han quedado vinculados también a través de la práctica si realizan su práctica y ya se abre una posición para que ellos puedan continuar ejerciéndola ya como profesionales químicos farmacéuticos entonces la oportunidad laboral créanme que es importante existe y hay opciones para trabajar en los dos campos en el industrial y en el asistencial no sé si Sebas de una manera muy corta quiera complementar esa pregunta ya viéndolo desde tu campo de acción sí la doctora Carolina tiene razón la verdad es que el campo es bastante amplio la oportunidad y el chance de vincularse después de graduado es bastante amplio no solo digamos que por el tema del semestre de práctica en mi caso yo quedé vinculado con la empresa y eso se da casi en la mayoría de las prácticas que se hacen pero adicionalmente es que el rol del químico farmacéutico dentro de la industria dentro del área asistencial y dentro del ejercicio como tal de todo este de lo que es química farmacéutica es muy amplio y el abanico de posibilidades y eso es otro plus bastante grande y Ceci es que tú puedes ser desempeñarte en la parte técnica en la parte de aseguramiento de calidad en la parte de producción investigación hay unos que se han aventurado a hacer marketing farmacéutico entonces se enganchan muchísimo con el tema de mercadeo entonces aportan desde la parte técnica para hacer un diferencial de marca aportan a la rentabilidad del negocio se convierten en superintendentes gerentes de planta o sea el rol que puede desempeñar el químico farmacéutico obviamente en el proceso se va puliendo pero es bastante amplio es bastante amplio o sea que las opciones de poder de poder figurar y de poder encontrar oportunidad laboral son bastante amplias listo aquí hay dos preguntas en una puede ser larguito pero tiene mucho que está muy relacionada en el caso de que yo decida estudiar dos carreras a la vez por ejemplo química y química farmacéutica ¿tendría que ser dos prácticas y dos trabajos de grado? Muy buena pregunta gracias no efectivamente que esa es una una gran ventaja que se tiene y precisamente hay hay que resaltar dos 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 punticos importantes a nivel de la malla curricular entre los entre los programas de química y química farmacéutica existen unas materias que son llamadas de núcleo común que hacen parte de todos los programas de la universidad ICES ¿correcto? que están incorporadas en menor o menor grado dependiendo del programa y que son ese serio diferenciador del CESI donde le da todas esas competencias de pensamiento crítico liderazgo autonomía trabajo en equipo en fin ese componente de núcleo común inclusive es homologable entre los diferentes programas que tiene la universidad ¿sí? entonces me explico un estudiante que esté ejemplo que no fuera química ¿no? ahora voy para allá que estuviera realizando simultaneidad entre administración de empresas y química farmacéutica todo ese componente núcleo común se homologa para los dos programas no tiene que volver a ver las materias ¿sí? que son en común a través de ese núcleo y en el caso de química y química farmacéutica también tenemos materias comunes a nivel de la facultad de ciencias naturales ¿sí? entonces por ejemplo un estudiante de química hablemos como ejemplo química orgánica el estudiante que cursa química farmacéutica debe ver química orgánica uno y química orgánica dos el estudiante que cursa química debe ver química orgánica uno dos y tres ¿correcto? entonces obviamente que química orgánica uno y dos van a ser homologables para los dos programas y solamente tendrá que cursar claro química tres para química ¿bien? y de igual manera el programa de química tiene ya sus materias disciplinares así como el programa de química farmacéutica también las tiene entonces en nuestro caso claro será fundamental que vea todas las materias relacionadas con diseño y formulación de medicamentos entonces está farmacotecnia uno farmacotecnia dos farmacia industrial ¿sí? todo el componente farmacología pues mirarán farmacologías así es decir ese componente disciplinar farmacéutico lo tiene que cursar ¿se hace un solo trabajo de grado? claro que sí ¿dónde se puede involucrar la formación que ha adquirido el estudiante en las dos carreras ¿me entienden? así que se presenta solo un trabajo de grado y se hace también un solo semestre de práctica donde el estudiante puede digamos identificar y de hecho que interesante la pregunta porque tenemos por ejemplo estudiantes que han hecho la simultaneidad y han por ejemplo optado por trabajar y hacer su semestre de práctica digamos en un laboratorio farmacéutico perfectamente ejemplo en el laboratorio de control de calidad ¿sí? de la empresa farmacéutica y que interesante porque va con una fortaleza analítica muy grande por su formación en química pero por el otro componente en todo lo relacionado insisto con el diseño y formulación del producto control de calidad del medicamento como tal que lo tiene en el caso del programa de química farmacéutica entonces son complementos que evidentemente le da unas competencias bien interesantes como les digo sí varios de nuestros estudiantes pues han hecho simultaneidad y claro uno los ve pues con esas competencias bastante interesantes que le permiten tener un mayor desempeño también a nivel laboral perfecto dos preguntas ¿qué electivas hay en la universidad y qué semilleros de investigación hay en la en la carrera de química farmacéutica? ok bueno un poco para hablar acerca de los semilleros de investigación sí y yo los los mencioné todos los docentes que nos encontramos vinculados en en la facultad de ciencias naturales y bueno en particular en el programa también de de química farmacéutica estamos liderando diferentes líneas de investigación sí y valga la pena antes que olviden que también la gran particularidad que tenemos a nivel de facultad es que nosotros trabajamos de manera interdisciplinar entonces no solamente trabajan perdóname los profesores de química farmacéutica de clavos de los de biología y de química no por el contrario trabajamos de manera cooperativa sí y eso es muy importante y se ve reflejado también en las líneas de investigación entonces en ese sentido a nivel pues ya un poquito más específicamente del programa les comentaba que está la línea de investigación en todo lo relacionado con diseño y formulación de medicamentos y cosméticos está otra línea más relacionada con la parte de biomedicina y neurociencias que de hecho por ejemplo ahí nos apoyamos con la profesora Juliana Rengifo que es más del área de biología pero tiene su especialidad en neurociencias está el área de productos naturales y biotecnología entonces ahí también nos apoyamos en productos naturales con el profesor Guillermo Montoya que es del departamento de ciencias farmacéuticas pero también por ejemplo con la profesora María Francis que hay otros profesores que son más del área de química pero hacen parte de la facultad ¿me entienden? y son más digamos enfocados con la parte de biotecnología así como también con el profesor Federico Odreman nuestro decano que lidera esos proyectos de biotecnología y hacemos precisamente nexos con ellos ¿sí? y está también en el área asistencial hay una línea de investigación que lidera la profesora Juanita Recalde en atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico farmacoeconomía donde ella también ha generado equipos interdisciplinarios por ejemplo con profesores de la facultad de medicina más enfocado hacia el tema de pacientes ¿sí? en mi caso yo estoy más en la línea de tecnología farmacéutica la primera que les mencioné de diseño y formulación de medicamentos están también otras líneas enfocadas más en la parte química por ejemplo en la generación de nuevos materiales polímeros y de hecho también varios de los estudiantes de química farmacéutica han hecho sus trabajos de grado en estos temas han seguido estas líneas de investigación y ahí por ejemplo nos apoya mucho a la profesora Nora Valderrutel el profesor Giovanni que son más del área de química ¿sí? pero pues están acompañando también a nuestros estudiantes y perdón me había otra pregunta una fue la de las líneas de investigación y la otra y la otra en las selectivas que se pueden ver en química farmacéutica tenemos también varias selectivas profesionalizantes en los dos campos ¿sí? por ejemplo a nivel del área industrial lo mencionó una de nuestras selectivas la mencionó Andrea es la de cosméticos se aprende toda la parte de diseño y formulación específicamente en cosméticos es muy linda muy interesante los estudiantes salen fascinados ahí Andrea lo ha compartido elaboran como tal los productos hay otra que de hecho ahorita también Sebastián está liderando la validación de procesos farmacéuticos aplicados más a industria hay otra que se llama validación de metodologías analíticas que involucra también toda la parte del control de calidad que se le realizaría al producto final también hay materias selectivas como por ejemplo farmacia en farmacia clínica hay una muy interesante en el tema de radiofarmacia que es de la parte de radiofármacos también de tendencia otras selectivas en tratamientos más de medicamentos enfocados en la parte de oncología en el área existencial también hay otras selectivas más en tas eso la atención farmacéutica como tal en este momento otras selectivas como por ejemplo no sé sistemas coloidales que están muy enfocados hacia la parte de enseñar y formulación así que hay una sí hay una gama de lectivas interesantes pero algo que también quiero resaltar no solamente las lectivas profesionalizantes digamos pueden ser tomadas de nuestra disciplina como las he mencionado sino que también si algún estudiante dice mi interés está por ejemplo en un curso de creatividad empresarial como lo comentaba Sebastián pues es bienvenido el estudiante podría tomar esa lectiva de creatividad empresarial que ya se tomaría más con el departamento precisamente de creatividad empresarial entonces perfectamente lo puede hacer el estudiante y se le abre esa opción de hacerlo o que si le interesó más la parte de mercadeo o fortalecer alguna lectiva profesional más en la parte administrativa lo puede hacer hay que tener en consideración ahí obviamente el tema de cumplimiento de prerequisitos pero generalmente esas lectivas profesionales realmente si me entienden como ya es esa formación que ya ha alcanzado el estudiante ya tiene toda la fundamentación y conocimientos para desarrollarlas pues no hay tanta si me tiene restricción en ello porque de hecho son lectivas que están tomando ya en los semestres superiores desde octavo noveno y en un momento en décimo con su práctica profesional perfecto aquí hay una aquí hay una pregunta para Andrea Andrea de una manera súper concreta para que alcancemos a responder que hay muchas preguntas todavía aún dice me gustaría saber un poco Andrea durante toda tu carrera si te sentías muy apretada y si de pronto tuviste alguna mala experiencia dentro de la universidad bueno es una pregunta muy difícil bueno y para decirlo en cortas palabras pienso que durante la carrera tuve muchas experiencias debo decir que tanto positivas como también no negativas sino que también a tal de ser también el actor de uno y aprender bueno yo podría decir que sí uno se ve un poco apretado en el aspecto de que tú también decides cómo organizar tu tiempo todo depende si tú eres una persona que sabe organizar tu tiempo y hacer las cosas en un orden y eres estricto entonces también puedes tener tiempo para todo yo considero que la organización del tiempo depende de ti que tan apretado hay veces que digamos tienes que darle prioridad a ciertas cosas si tienes un parcial y pues ves que tú tienes que estudiar para ese parcial pues de pronto tienes que sacrificar tu vida a jugar fútbol o tu vida a hacer otra actividad curricular entonces en esos aspectos hay ocasiones donde te ves presionado sin embargo creo que esas experiencias bueno como lo mencioné ser negativas de pronto ser reflejadas muchas tú me hiciste bien las cosas o de pronto dejaste las cosas para lo último y te pasó algo dentro de eso pero en general yo debo decir que todas las experiencias que uno vive en la universidad le ayudan para crecer para formarte como profesional y también que uno aprende de sus errores y también uno aprende de esas experiencias que se pueden considerar malas y que todo eso hace parte de la universidad y que son cinco años que yo realmente siento que pasaron tan rápido que todavía no puedo creer que ya esté a puertas de graduarme y pues nada que realmente todo vale la pena y que si ustedes son optimistas todo lo pueden lograr hasta el final super aquí una pregunta interesante ¿cómo es la calidad de los laboratorios para química farmacéutica en ICESI? ¿cómo es la calidad? sí ¿qué tal la calidad de los laboratorios en ICESI para química farmacéutica? bueno como les mencionaba realmente tenemos unas instalaciones créanme muy bonitas no en el sentido solamente estético sino que lo hablo en cuanto a dotación ¿sí? están muy bien equipados con los diferentes equipos que necesitamos para poder realizar las diferentes prácticas de laboratorio ¿sí? me explico por ejemplo el curso de farmacognosia y fitoquímica donde se hace toda la parte de extracción de los diferentes metabolitos a partir de las plantas eso lo comentaba un poquito Andrea tenemos pues el rota evaporador todos los instrumentos necesarios el espectrofotómetro para hacer la cuantificación de los metabolitos adicionalmente que en cada espacio de laboratorio está muy bien dotado con su computador video bill están ingresando básicamente han sido diseñados desde un comienzo en que máximo 24 estudiantes están en un mismo grupo con los espacios debidamente ubicados adicionalmente se cuenta con laboratorios que también apoyan tanto la parte de docencia como de investigación ya con equipos más robustos por ejemplo un cromatógrafo líquido toda la parte de disolutores para el control de calidad de tabletas como ejemplos en el campo de la farmacia industrial y créanme que que eso es tan bonito estar ahí también en ese laboratorio y cuando se hace la actividad de licencia interactiva donde el estudiante pues tiene esa oportunidad de acercarse un poco más a ellos van a ver que el laboratorio de farmacia industrial está simulando las condiciones de producción de una planta farmacéutica entonces cuenta con todo su exclusa ingreso de materiales de personal todos los equipos necesarios para hacer las tabletas los jarabes las suspensiones las cremas o sea con todos los equipos requeridos y el estudiante los utiliza por supuesto se les enseña claro todos los cuidados a tener pero se hace parte de ese proceso de información de conocer el equipo de trabajarlo de hacerlo con todos los instrumentos materias primas existen áreas para el almacenamiento de todos los materiales y también de vidrería que se necesita pues para las prácticas y hay una logística muy bien coordinada donde a cada sesión de práctica están llegando todos los insumos necesarios pues para cada una de las sesiones de laboratorio ¿sí? Créanme que realmente están muy bien dotados quisiera no sé por ejemplo si Sebastián nos quiere compartir un poquito más desde su visión cuando fue estudiante ¿y por qué lo invito? porque es que Sebastián estuvo cuando arrancamos la carrera y él fue consciente de todo el proceso de construcción que hicimos y bueno sabe toda la la importante ¿cierto? dotación con la que contamos en los laboratorios bueno la verdad es que los laboratorios son muy buenos son muy muy lo que decía la doctora Carolina no solamente bonitos estéticamente porque están muy bien distribuidos hay espacios suficientes para trabajar y es que de verdad se pueden desarrollar todas las actividades sin ningún problema y eso aplica para todo desde lo que es las materias más básicas hasta las más más especializadas incluso validación de procesos para mí digamos que fue bastante interesante desde 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 como profesor en la cátedra en la lectiva de validación de procesos tener la herramienta y la disposición en el laboratorio de farmacia industrial porque como dice Carolina es es un espacio que simula las condiciones exactas de una planta farmacéutica entonces es una herramienta muy valiosa porque de cara al estudiante le permite que sienta y palpe lo que va a vivir en una empresa y lo que va a vivir en una en una planta entonces digamos que ha sido una inversión bastante importante de muy buena calidad y sobre todo que el estudiante interactúa con 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 todos estos equipos y con todos estos laboratorios no son prácticas demostrativas son prácticas vivenciales en donde el estudiante tiene la oportunidad de fabricar de operar una tableteadora de operar un equipo de operar una marmita de y hacer todos pues sí 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 son muy buenas instalaciones perfecto aquí tengo una pregunta ¿cuál puede ser el salario de un de un egresado en química farmacéutica? esa fue una pregunta que le hice también a Sebastián hace poco sí pues en la parte digamos que salarial ahí tenemos que tener en consideración como varios aspectos ¿no? pues obviamente primero la empresa a la cual se está vinculando hay que ser sinceros ¿en qué sentido? de que nosotros tenemos los laboratorios farmacéuticos que son pequeña mediana y gran empresa adicionalmente pues están claro los laboratorios nacionales y también los laboratorios multinacionales ¿sí? y por supuesto que dependiendo del cargo que vaya a desempeñar pero un recién egresado de química farmacéutica y ahí también Sebastián me ayuda un poquito de esa experiencia entiendo de que más o menos está oscilando por el término de no sé dos millones tres millones de pesos para los que están iniciando su desempeño laboral sí sí señora aproximadamente eso está ganando un profesional digamos que iniciando su carrera entre dos millones diría yo un poco más de dos millones entre dos millones trescientos dos millones y medio y tres millones de pesos iniciando obviamente como usted lo dice dependiendo mucho de del cargo que se ocupa y de la empresa donde se arranca a trabajar pero en promedio eso cabe resaltar pues que se vuelve todo un reto desde el desempeño de la práctica hablando de este link que decía la doctora Carolina en cuanto al desempeño de la práctica también dice mucho en cuanto al enganche que pueda tener entonces obviamente eso a nivel salarial pues se va reflejado pero ese dato es como el más aterrizado iniciando perfecto pero que pena complementar un poquito es precisamente que en ese semestre de práctica exacto ya comienza el estudiante también a advengar si es el salario como estudiante practicando y pues de igual manera pues hay diferentes rangos dependiendo de la empresa donde se vincule pero ya créanme que pienso que es un estímulo muy importante porque efectivamente ya comienza a aplicar su conocimiento en el campo laboral y así mismo a recibir pues esa retribución que se requiere pregunta así señora no creo que que otros tus colegas me han comentado eso que realmente química farmacéutica es una de las carreras que también son mejor remuneradas y insisto ya hay opción pues laboral para el profesional pregunta ¿un químico farmacéutico podría crear una vacuna? claro que sí lo puede hacer pero no solo tiene que trabajar con tipos interdisciplinarios y ahí ahorita le cedo también un ratito la palabra Andrea porque está un poco relacionado con el trabajo de investigación que ella está haciendo claro efectivamente el químico farmacéutico por supuesto que va a aportar y ahí viene un poquito el tema de hecho de los medicamentos de origen biotecnológico que es todo un reto digamos todo lo relacionado con su obtención toda la parte del control de calidad y por supuesto ya todo el tema de seguimiento en pacientes pero sí claro que sí lo puede hacer la fundamentación que tenemos le da unas bases pero también hay que tener en cuenta y no podemos olvidar que después de la formación del pregado viene la formación del cruzgrado donde también claro cada profesional pues irá especializándose en el área que le interese entonces en ese sentido es interesante porque también algunos de nuestros egresados han optado por continuar con sus estudios de maestría o doctorado aquí en Colombia o en el exterior y algunos más relacionados con este campo también más del desarrollo de fármacos pero no enfocados como digo un poco a la parte de este componente químico sino más biológico como es el desarrollo de vacunas pero sí lo puede hacer y si Andrea me complementa también hay un poco de esa experiencia tan bonita que ha tenido en el tema más de hacer ese link con la parte de biomedicina sí bueno dentro de la experiencia que yo tuve trabajé cuando estuve en Delaware trabajé en un laboratorio de biofísica allí realmente bueno se enfocaban más en el virus del VIH y también en Iowa cuando estuve trabajando allá en este tiempo era más sobre el virus ébola pero lo que yo me di cuenta en estas dos experiencias es como muy bien dijo la profe Carolina y es que necesitamos tener personas de diferentes disciplinas para poder hacerlo efectivamente no tenemos los recursos necesarios y tampoco el conocimiento necesario para hacer las cosas solos entonces es muy importante eso tener muchas disciplinas en conjunto y bueno dentro de la parte investigativa como lo dijo la profe Carolina es un campo que es muy bueno porque ustedes pueden aprender de esas otras disciplinas pero también la experiencia que yo tuve es que es bastante exigente y si tienen ese sueño de realizar vacunas o medicamentos créanme que muchos de los que estudiamos química farmacéutica empezamos por eso empezamos por tener ese tipo de sueños y se puede lograr como también lo dijo la profe la vinculación con universidades en grupos de investigación les va a dar la oportunidad de investigar en estos temas si se quieren dedicar a la investigación en el campo biotecnológico o si quieren dedicarse a la industria también lo pueden hacer entonces ese tipo de sueños son los que ustedes los impulsa para poder lograr generar este tipo de nuevo conocimiento entonces puede que sea muy loco decir que si somos capaces de crear vacunas no es tan loco lo podemos hacer y siempre que ustedes busquen las oportunidades y tengan esa pasión por hacer lo que les gusta entonces mi respuesta es sí sí se puede hacer necesitamos de otras personas obviamente no lo podemos hacer solo pero lo pueden lograr perfecto ¿cómo se ejerce la química farmacéutica en un hospital? me pregunta por aquí ok muy bien en el campo de la que es la farmacia insistencial pues involucra realmente varias funciones y actividades que ejerce el profesional químico farmacéutico las primeras relacionadas con toda la parte del servicio farmacéutico y en ese momento involucramos actividades enfocadas en selección de los medicamentos que la institución hospitalaria requiere toda la parte de compra almacenamiento de los mismos y adecuada dispensación del medicamento al paciente siempre he dicho que los medicamentos son unos productos muy especiales porque van a afectar directamente la seguridad la salud y la vida de las personas ¿sí? por esa razón es fundamental que el químico farmacéutico esté al frente de todo lo relacionado con la gestión del medicamento adicionalmente el químico farmacéutico lidera todos los procesos de preparación se llama de productos magistrales en el área de central de mezclas porque acordémonos que hay diferentes pacientes que están hospitalizados y es necesario realizar la preparación de los medicamentos asegurando la calidad de los mismos inclusive también dependiendo del tipo de medicamento especialmente para enfermedades tan crónicas como cáncer se necesita disponer de los químicos farmacéuticos que tienen todo el conocimiento claro en la preparación de medicamentos de tipo oncológico para el tratamiento también hoy en día es muy importante su desempeño en lo relacionado con radiofarmacia que ya son claro fármacos muy específicos para poder hacer el tratamiento del paciente ¿sí? también se involucra en todo lo relacionado con el llamado seguimiento farmacoterapéutico ¿eso a qué se refiere? especialmente los pacientes que reciben diferentes medicamentos ¿me entienden? por ejemplo medicamento para el tratamiento no sé de diabetes de presión presión arterial alta y otras patologías se llaman pacientes polimedicados donde es muy importante reconocer que cuando ellos están administrándose se les está administrando ellos los medicamentos pueden generar interacciones entre los diferentes fármacos lo cual afectaría el tratamiento ahí el químico farmacéutico debe estar haciendo una vigilancia muy constante precisamente con cada uno de los pacientes respecto a la medicación que está obteniendo ¿sí? de esa manera el farmacéutico realmente y por eso pues nuestra carrera también pertenece a la carrera del área de la salud así como medicina por el rol que desempeñamos dentro de pues todos esos profesionales de la salud muy enfocados desde el medicamento pero siempre asesorando también por ejemplo al médico en la enfermera en cómo se debe realizar la adecuada administración del medicamento al paciente ¿sí? también hay momentos en que por ejemplo podemos tener un medicamento que se comercializa en una forma farmacéutica determinada ejemplo tabletas pero ese medicamento para las necesidades del paciente que está hospitalizado es necesario transformarlo a una forma de presentación líquida ¿correcto? ¿quién lo hace? el químico farmacéutico es el único que tiene todo el criterio y el conocimiento técnico-científico para poderlo hacer y obviamente que se responda pues de manera adecuada a la terapia que requiere el paciente ¿sí? entonces realmente sí son diversas las actividades que está realizando las funciones las responsabilidades que se tiene y muy importante también a nivel hospitalario trabaja de manera interdisciplinaria con el médico con la enfermera ¿correcto? con los diferentes también pues auxiliares que se tienen en los diferentes servicios y realmente sí es una labor muy bonita y muy también digo que lo abre en todo lo relacionado con el trabajo con los pacientes en las instituciones hospitalares desde ese enfoque del medicamento perfecto aquí hay otra pregunta ya casi vamos a terminar una de las últimas dos o tres preguntas que tengo aquí ¿qué tan fácil es encontrar trabajo como investigador con un título de químico farmacéutico de la universidad y se dice aquí en el país o en el exterior? ¿como investigador? wow sí muy buena muy buena pregunta a ver es que esta parte sí de investigación sí hay que ser hay que ser sinceros idealmente para ejercer como investigador si se necesita tener los estudios de posgrado ¿por qué razón? en la formación que tenemos como profesional claro que sí se alcanzan unas competencias de investigación básicas ¿correcto? ¿por qué? porque esa es también el alcance que permite el pregrado ¿me entienden? digámoslo no solo en química farmacéutica en cualquier otro programa existen unos alcances dados ¿correcto? pero esas bases esa fundamentación en esas competencias de investigación básicas le van a permitir muy fácilmente continuar por ejemplo con sus estudios de posgrado que pues pienso debe ser a nivel de maestría por lo menos para que luego pueda vincularse en estos centros de investigación pero hay algo importante que mencionar no significa solo de que el estudiante o sea me explico termina su su carrera profesional hace la maestría y luego se vincula con el instituto de investigación no por el contrario en el mismo instituto de investigación si me entienden puede ir desarrollando su llamémoslo trabajo investigativo a nivel de posgrado a nivel de maestría que le va a ir permitiendo adquirir claro un poco más esas competencias en investigación ¿me entienden? y ahí por ejemplo como lo mencionaba un poquito acá Andrea que ella fue beneficiaria como joven investigador con una beca de conciencia ¿sí? ¿y por qué se llama joven investigador? porque está terminando ahorita su carrera profesional ¿cierto? pero con ese nexo de hacer ese programa de investigación en el exterior ya se iban fortaleciendo esas competencias básicas ¿sí? entonces mi mensaje es ese ¿es posible? claro que sí ingresar y hacer nexos con centros de investigación donde el estudiante irá fortaleciendo esas competencias de investigación que le permitirán hacer su posgrado con ese mismo digamos instituto centro de investigación a nivel de maestría o ya pues bueno a nivel de doctorado cuando ya se quiere por supuesto profundizar mucho más en el tema de investigación ¿sí? pero sí tiene unas competencias básicas para comenzar en ello bien penúltima pregunta ¿el enfoque en cosméticos o fármacos se hace en medio de la especialización o en medio de la carrera que uno se va formando? realmente toda la parte de diseño y formulación de medicamentos de productos cosméticos se adquiere durante la carrera ¿sí? precisamente están las materias específicas que son farmacotecnia 1 farmacotecnia 2 farmacia industrial que están enfocadas en la adquisición de esas competencias además de materias selectivas como la que mencionamos la de cosméticos ¿sí? entonces sí se adquieren todas las herramientas necesarias para realizar el diseño y formulación de los diferentes productos o sea me explico de un jarabe tabletas comprimidos polvos cremas en fin toda la gama de productos farmacéuticos que existen ¿correcto? otra cosa ya está en que claro una vez egresa y ya como profesional se vincula por ejemplo a un laboratorio en el área de investigación y desarrollo por supuesto que comenzará a ir a profundizar en todo lo relacionado con diseño y formulación pero ya por esa práctica profesional y esa siguiente de la experiencia que me sabe que va adquiriendo ya en su ejercicio en el campo laboral ¿sí? pero claro que sí toda la fundamentación para el diseño y desarrollo la tiene esa es una de nuestras competencias a nivel de egresados claro que sí perfecto y la última respecto a la situación que están viviendo los médicos en este momento ¿los químicos farmacéuticos pueden ser de ayuda en los hospitales? por supuesto por supuesto que lo son claro de hecho tengo bueno existen o sea a ver en este momento algunos de nuestros estudiantes en práctica que están pues en la parte asistencial dando soporte a los procesos que se requieren obviamente manteniendo todos los protocolos de seguridad que se requieren ¿sí me entienden? y en ese sentido con las instituciones con las cuales están vinculados esa ha sido pues siempre una premisa pero sí evidentemente el profesional químico farmacéutico está también aportando de manera importante en este momento insisto mucho desde el enfoque del medicamento hacia la atención al paciente así es símbolos profesionales como somos profesionales del área de salud también estamos ejerciendo algo perfecto listo bueno siendo así les agradecemos realmente a todos los que se quedaron hasta el final con tantas preguntas la verdad es que tuvimos muchas preguntas y se me muestra que hay un gran interés realmente por la carrera y nada muchas gracias a los que estuvieron gracias a la profe Carolina por estar con nosotros a Sebastián Egresado y a Andrea estudiante por estar con nosotros en esta sesión y que les vaya muy bien muchos éxitos Juan David escúchame señora gracias Juan David escúchame podemos proyectar los contactos sí claro que sí entonces permítame un momento aquí por la parte de la pantalla para proyectar los correos electrónicos mi correo electrónico escúchame el correo primero de Yurani Patiño Falla es nuestra asistente académica de la facultad de ciencias naturales aquí está el correo de ella para que por favor lo tengan ajá comen una fotico eso yepatino arrobaicesi.d.co ajá la extensión de ella es la 8849 y aquí pues está mi correo electrónico también semora arrobaicesi.d.co y la extensión 8137 para que lo tengan efectivamente y de mi parte agradecerles mucho nuevamente pues por la asistencia a este encuentro agradecerles a Andrea Sebastián por todos los aportes que nos han hecho de verdad que me alegra mucho escuchar esas experiencias de vida en formación y ya a nivel profesional agradecerle obviamente a Juan David por todo el apoyo de Mercadeo y al equipo de Mercadeo y yo quedo a su disposición también quiero agradecer aquí que se encuentra Yurani con nosotros como asistente académico también por todo el apoyo que nos ha dado para la realización de webinar y quedo muy atenta así a cualquier inquietud que tengan ustedes queridos estudiantes estoy ahí para atender sus inquietudes y poderles ayudar con mucho gusto en lo que se necesita Perfecto muchas gracias Hola Juan Juan qué pena antes de terminar nos regalan vamos a colocar una encuesta antes de que nos desconectemos para que nos puedan contar un poquito de la opinión en este webinar ¿Listo? Vamos a colocarla Ahora Listo Tres preguntitas A todos debes aparecerle son tres preguntitas muy cortitas les agradecemos a todos los participantes que nos contestan esta breve encuesta tres preguntitas rápidamente Muchas gracias ya tenemos un 15% que ya ha contestado Listo Eso es Espero les haya gustado a todos realmente estamos dispuestos todas las inquietudes de vencas y admisiones y financiación vamos a tener una sesión especial más adelante yo creo que para mayo para resolver todas esas preguntas que ustedes yo sé que están muy interesados Listo muchas gracias a todos Perfecto gracias listo Profe muchas gracias que estén muy bien Chao Andrea Chao Sebastián a todos muchas gracias y feliz noche Gracias a todos Gracias Feliz noche muy amables Gracias